Bien, buenas, no sé si días, tardes, casi ya, señora presidenta, señorías. Este Real Decreto-Ley que hoy nos presenta el Gobierno, o que aprobó el Gobierno y que está ya incorporado a ordenamiento, incorpora el derecho positivo, lo que no es más que elaboración de los principios del acuerdo marco europeo en materia de teletrabajo, suscrito el 16 de julio del 2002, que luego posteriormente fue actualizado el año 2009. A ese fin, además, lo que hace es desarrollar, en lo fundamental, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, perdón, que me acabo de dar cuenta que se me ha olvidado quitarme esto, que se dedica precisamente al trabajo a distancia e incorpora la regulación de esta modalidad de prestación a esta modalidad, la regulación de los aspectos básicos del teletrabajo como una realidad en pleno auge y desarrollo, basada en un uso exclusivo prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicación. Entiende, además, por tal teletrabajo aquella regular que se preste por un mínimo de 30% de la jornada durante un periodo de referencia de tres meses o el porcentaje equivalente en función de la duración del contrato de trabajo. Y, además, limita su aplicación respecto de los celebrados con menores y los contratos en prácticas para la formación y el aprendizaje. Se sostiene, además, en una elaboración de determinados principios que luego se concretan en el derecho positivo, que se hace en referencia a la igualdad de trato y de oportunidades y no discriminación, a la voluntariedad e irreversibilidad fundamental, entendemos, obligatoriedad de la forma escrita, derecho a la formación y promoción profesional, a la dotación y mantenimiento de medios y equipos, al abono y compensación de gastos al que luego me referiré, que se determinará mediante convenio, derecho al horario flexible y registro horario, derecho a la prevención y evaluación de riesgos laborales, derecho a la intimidad y protección de datos, derecho a la desconexión digital como elemento sustantivo fundamental, además, de otros derechos y derecho al ejercicio de los derechos colectivos. Como decía, son derechos y obligaciones ya reconocidos en la propia legislación laboral. Hace una referencia explícita, además, a la ley de protección de datos respecto al derecho a la desconexión digital. Ese es un elemento sustantivo que entendemos que está correctamente desarrollado. También, como crítica técnica, de alguna manera, vemos que es cierto que este texto está elaborado en sustitución del artículo 13, aunque podía haber sido elaborado en modificación del artículo 13, es decir, que el propio Estatuto de los Trabajadores podría haber servido como soporte para la elaboración de este elemento de derecho positivo, sin perjuicio de que, sustentado como está en el ámbito de la negociación colectiva, sino del acuerdo social, parece que de alguna manera salva esta inconveniencia técnica del aspecto regulatorio, precisamente porque la legitimación que le concede, no solo por los elementos formales, sino por los elementos sustantivos a los que le hace alusión, le confiere una solidez desde luego indiscutible. No obstante, y también como crítica, podemos decir que la utilización del mecanismo del Real Decreto de Ley, precisamente cuando está basado en el acuerdo social, de alguna manera revela cierta contradicción a la que, desde luego, simplemente queremos hacer la advertencia, pero sin poner ningún énfasis en ello. Dicho esto, creemos que en su conjunto ya se ha sostenido la existencia de un ámbito material suficiente para el teletrabajo. Creemos que, además, son fundamentalmente dos el derecho a la desconexión, el que sustenta de alguna manera la legitimación, y luego también la remisión a la negociación colectiva para que se pueda, de alguna manera, materializar aquellos aspectos regulatorios que el propio texto va a dejar abierto y que, en ese sentido, creemos que es un elemento positivo la remisión a la negociación colectiva respecto a la que, desde luego, nosotros no haremos que hacer ningún tipo de cuestión. En ese sentido, por tanto, tenemos una valoración positiva del Real Decreto de Ley. No vamos a hacernos o a incidir en más elementos de precisión respecto de su contenido, puesto que la ministra ha sido prolija, como siempre, en su desarrollo. Y, por lo tanto, simplemente anunciarle que vamos a votar a su favor. Muchas gracias. Muchas gracias.